Dieciséis, no voy a empezar No te olvides, no me olvides A ver, no me olvides No te olvides, no me olvides ¡Colomba gris! Eres tinto para un topé Así es que me vuelvo conmigo Así que me tiré en el coraje Mejor caminar por la pasada Pensando que vives así Ya sé lo que tienes de mí Quiero que sea lo que tienes de ti Para amar como tú No hay un cuerpo que amante No hay un pecho Ya no voy a empezar Con amistad Que lo que hubo siempre Y si no te olvides Lo que te da No te olvides Nunca es suficiente Eh, 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 eh Eh, 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 eh No te olvides Pero no me olvides No me olvides ¿Qué pasó? En tu nación Y no te olvides Uran a más No me olvides No te olvides Ya no existes Eh, eh, eh No me olvides No te olvides Ay, eh, eh, eh Lo he hecho tanto de tu fuerza con amistad que era como siempre Siento perdiendo lo que se da, ni conmigo nunca es suficiente Nunca te haces tiempo de mi control, pero todo este mundo está inmoral No eres tú, tú soy yo Nunca me haces tiempo de mi lugar, nunca te haces tiempo de mi control Pero todo este mundo está inmoral, y en eso lo juro, lo sigo yo Lo he hecho tanto de tu fuerza con amistad que era como siempre Siento perdiendo lo que se da, ni conmigo nunca es suficiente Siento perdiendo lo que se da ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!